Si bien mis compañeros de la mesa están listos, pasaríamos a continuación a escuchar las palabras del doctor Dagoberto Núñez, seguido de un comentario por la Máster Patricia, y Andrey Pineda Moder haría la mesa y haría un pequeño comentario final. A continuación, la mesa número uno. Muchas gracias, Andrey. Andrey, les deseo muy buenas tardes, le extiendo un muy afectuoso saludo a quienes me acompañan aquí en la mesa, al doctor Dagoberto Núñez Picado, quien es investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, también compañero de la línea de investigación en axiología religiosa, además de un amigo que aprecio muchísimo, y a una colega también muy estimada de nuestro centro, compañera del Instituto de Género, de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia, la Máster Patricia Molina Espinosa. Para no redundar en lo que ya se ha dicho, solamente voy a explicar la dinámica. En un primer momento, el doctor Dagoberto va a hacer su presentación, dispondrá de 20 minutos para desarrollarla. En un segundo momento, la Máster Patricia hará una réplica también de 20 minutos, y posteriormente abriremos espacio a un momento de intercambio con el público para que ustedes puedan externar las dudas, comentarios, no sé, recomendaciones que puedan hacer. Eso lo haremos por más o menos 30 minutos. Para cederle la palabra al doctor Dagoberto, solamente lo presento. Dagoberto es doctor en educación con énfasis en mediación pedagógica por la Universidad de La Salle, Costa Rica, máster en estudios de cultura centroamericana por la Universidad Nacional de Costa Rica, licenciado en ciencias de la comunicación y teología, y también licenciado en teología, perdón, por la Universidad Nacional de Costa Rica, y durante 15 años trabajó en la UNED en el área de asesoría metodológica para la elaboración de textos didácticos. Desde hace cinco años, elabora en el CICDE, o sea, desde la fundación de nuestro centro, en la línea de axiología religiosa. En el desarrollo de esta línea, el doctor Dagoberto, junto con mi persona, ha desarrollado dos investigaciones, una sobre axiología religiosa, cambio religioso en Palmares de Alajuela, una sobre percepciones y conceptualizaciones sobre Dios en el intercambio epistolar entre el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura y su audiencia, y actualmente trabaja en la investigación sobre espiritualidades de mujeres mesoamericanas, investigación que alimenta la ponencia o la presentación que Dagoberto hará a continuación. Le cedo la palabra al doctor Dagoberto Núñez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Antes de empezar a pasar las diapositivas, quería hacer como un esfuerzo de un pequeño enlace en vista de que el panel anterior estuvo centrado en epistemologías, la discusión epistemológica si sociedades de cambio o si es, digamos así, la idea como si las epistemologías fueran algo en el aire que estaba esperando a que las sociedades cambien para adaptarse o algo así. Es decir, ese tipo de enlace no me gustaría que ocurriera, por eso quiero caracterizar brevemente la epistemología de la noción de espiritualidades que voy a manejar. Digamos, sería como hacia dónde, hacia qué arquetipo o idea de espiritualidad estaríamos apuntando, de manera que podamos evitar en ese sentido… Esto ya es complejo de por sí, entonces, si todavía no se logra entender de entrada el carácter del asunto, nos puede perder más. Entonces, yo diría que es un intento de lo que podría llamarse, siguiendo a Herrera Flores, que es un epistemólogo que me parece muy interesante, una especie de espiritualidad llamemos impura. ¿Qué significa impura? Digamos que hay un ámbito ético en el que se ha tendido teológicamente a entender la espiritualidad o las espiritualidades, desde la dogmática o incluso desde las teologías más liberales, como la teología de la liberación, ha habido un énfasis ético en el planteamiento de las espiritualidades, como si pudiéramos entrar en una discusión de bien y mal, como propio de la naturaleza, de lo que podríamos entender espiritualidades. Ese no es el énfasis. Algo hay, pero ese no es el énfasis. Digamos que tampoco es tal énfasis en entender a las espiritualidades como propias del quehacer científico, tal y como se suele entender como búsqueda del conocimiento, de la verdad y de la comprobación de una verdad. No es tampoco ese el énfasis. Las espiritualidades, tal y como la entendemos, no son una comprobación que podamos encontrarle ámbitos empíricos desde el cual decir esta es la verdadera o esta es la falsa. Incluso todo lo que uno ve que se trata ahorita de vincular en términos de la salud, muchos aportes relacionados con la salud y con la comprobación de milagros y cosas por el estilo relacionadas con, diríamos que eso tampoco es el énfasis que vamos a ponerle. ¿Cuál es el énfasis? Y yo diría que aquí es donde estaría el principal intento de nuestro trabajo. Yo diría que es fundamentalmente estético, el sentido más clásico del término. Digamos que así, incluso vinculado a la temática que estamos tratando, que es la de historias de vida, diríamos muy en síntesis que si la vida cotidiana ya se convierte en un desafío, en un arte, en el que todos los días tenemos que vernos las todos y todas y ni hablar del mundo, del universo, de las personas más subordinadas dentro de un sistema como pueden ser las mujeres dentro de un patriarcado. Digamos que si es un arte el vivir, digamos que la espiritualidad no podría ser, las espiritualidades que representen, por ejemplo, las mujeres no podrían encontrar mejor ámbito que este que llamo estético. Y para decirlo un poco en síntesis, la belleza del cuidado de sí como lo más importante en el sentido integral. Esos seres humanos que buscan el cuidado de sí y el cuidado de otros. Allí estaría, digamos así, la impureza, porque tiene toda una promiscuidad con otros ámbitos de la vida. Elizabeth Schuller, que es la fuente que yo me sirvo, una teóloga feminista que nos dice que la interseccionalidad es lo que caracteriza la vida de seres humanos, mujeres y hombres. Estamos todos cruzados por ámbitos étnicos, ámbitos de clase, hay muchos campos que cruzan nuestra existencia en lo cotidiano. Entonces, diríamos que la espiritualidad sí aparece ahí ya, ya va tomando una forma de impureza, por llamarlo así. ¿Con base en qué digo impureza? ¿Con base en la forma como las religiones, especialmente las monoteístas, las religiones del libro, han enfatizado qué es la espiritualidad? Es decir, la han aislado en un pleito, cuerpo, espíritu, y entonces nos encontramos con ese enorme problema. Entonces, hablamos de espiritualidades como una profunda identidad sincrética de mujeres, que en sí mismas tienen una gran complejidad y una gran diversidad. Entonces, recogemos de Schuller la crítica al no esencialismo, digamos, y la llevamos al mundo de las espiritualidades. Así como la mujer no existe como un ser esencial, etcétera, puro y tal, tampoco las espiritualidades que hablen de ellas. Entonces, no esperar de esta conversación una pureza de espiritualidad en una mujer pura, en una especie de discurso de éxtasis intimista o exclusivista o elitista, tiene que ver espiritualidades con cuerpo, pasionales, por lo tanto, tensionales, muy pasionales, muy conflictivos, comunitarios, por ejemplo, muy aterrizados, y también desde el punto de vista de la complejidad de nuestro emocionar, como dice, como menciona muy bien autores como Varela y Maturana. Bueno, dada esa pequeña entrada, y confiando en que nos sirva también como ubicación epistemológica, voy a empezar a pasar las diapositivas. Hay una primera serie que es como una lluvia general de por dónde anda la investigación y cómo se está haciendo, porque aquí el interés es mostrar cómo los insumos metodológicos principales, principalmente cómo se construye el dato y sobre todo quién lo construye. Al decir quién lo construye, estoy viendo allá entre el público a Liliana. Liliana León es la que coordina el Centro de Comunicación Voces Nuestras, que a su vez han sido la que por una década o más, desde el 2002 al 2013, llamaron a un certamen para que las mujeres mesoamericanas contaran sus vidas. Participaron muchas mujeres, casi mil, y de ellas se publicaron historias. Y el insumo básico del que me sirvo son esos siete concursos que se dieron desde el 2002 al 2013. Yo quisiera que Liliana se ponga de pie para que la conozcan. Ella es la directora del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Gracias al trabajo de personas como Liliana, es que es posible que algunos centros de investigación, como el CICDE, digamos que les sería imposible recoger semejante tesoro. Digamos, me refiero en términos materiales, lo que eso significa, y de tiempo, y de inteligencia, porque además el Centro de Comunicación Voces Nuestras, con énfasis en género, hace talleres, sensibilización, sexo genérica para mujeres, y hace talleres, para que a su vez en esos talleres las mujeres den el salto de la conversación, de la oralidad a la escritura, y de la escritura al discernimiento de qué forma lo digo, y de ahí a la valentía de decir lo hago público o no lo hago público. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar ya con esto que les he dicho, yo veo que es muy posible que pueda avanzar muy rápido con los materiales. Quiero citar a mis compañeros, a André Pineda, a mi consejera Patricia Oliva, y al supervisor, nuestro amigo, a Luis Paulino, quienes están, ellos, con ellos hago equipo para esto. Y todo lo que salga mal es, aquí está la culpa católica. Luis Paulino y compañeros son de lo mejor que uno puede tener para efectos de debatir y mejorar, tratar de mejorar un trabajo. Entonces, agradecerles muchísimo a André y a Luis Paulino y a Patti. También me ha pedido mi compañera Patricia Molina, la que va a hacer comentario, que si ella puede meterse en el asunto, y encantadísimo de la vida que nos metamos. Así que bienvenida. Yo, en términos sintéticos, diría que estas espiritualidades de mujeres mesoamericanas, a la luz de la teoría interseccional de la teología feminista, de Chusler, y a partir de testimonios recogidos en estos certámenes, cuyo material nos ha facilitado voces nuestras de una manera muy generosa, yo diría que lo que busco es la producción de trascendencias que hay ahí de mujeres mesoamericanas. Producción de trascendencias implica cómo se creó, cómo se distribuyeron, cómo se consumen, cómo se comunican, pero sobre todo también en qué consisten. Ese es el punto, en qué consiste, cuáles son los contenidos básicos de esas trascendencias. Espiritualidades es producción de trascendencias, entonces, según un concepto muy sintético. Autotrascendencia, que es una cierta tensionalidad común en los seres humanos entre nuestras limitaciones, espacios temporales y nuestra imaginación para soñar otras realidades para uno y para otros. La base empírica, como señalé antes, dependió de estos encuentros con mujeres. Las características generales de la presentación, entonces, es características del material discursivo que funciona como materia prima, tratamos de describir el trabajo artesanal con que el centro de comunicación me dio, describimos herramientas de trabajo con las que estamos tratando esa materia prima y finalizamos con preguntas fundamentales que son, en realidad, a modo de reflexiones. Sobra decir que es un objeto de estudio de no muy común y plantea un esfuerzo socioteológico y además tiene que vérselas con el histórico, la histórica pelea que estos dos temas representan, representan, siendo que las espiritualidades han sido cooptadas por iglesias de una manera bastante conservadora, la idea de que también el feminismo, los feminismos no han encontrado ahí ningún aliado, sino más bien muchas veces unas, digamos, energías en contra. Y lo hemos visto con el tema de la sexualidad, con el tema del derecho, de decidir sobre el propio cuerpo que todo el movimiento feminista desarrolla, precisamente encuentra ahí, en la versión conservadora de las espiritualidades, encuentra una oposición militante muy manejada desde las estructuras jerárquicas de las iglesias. Quisiera, entrando a la cuestión de la característica artesanal de este asunto, citar ahora la generación de testimonios a los rasgos más generales. Así tienen como una panorámica de los concursos, de cómo los titula Voces Nuestras. Como pueden ver, ninguno de ellos habla de espiritualidades explícitamente. Mi atrevimiento que nos dimos es pretender que ahí podemos encontrar algo que denominamos espiritualidades o producción de trascendencias. Es una… Digamos, somos culpables de ese asunto. En cuanto a problematización, pensemos, digamos que es parte de… Le estamos dando profundización, consideramos a toda la línea de investigación de axiología religiosa, que como André explicaba antes, tiene un par de antecedentes. Y también, pero fundamentalmente las preguntas que se nos han… Que sugerimos para empezar, se presupone que los testimonios contienen espiritualidades. No sabemos de qué signo, de cuáles son sus códigos, sus lenguajes. Si son, digamos, en términos generales emancipatorios o reproductores de la dominación cultural, más colonización, si recogen tradiciones autóctonas o no, y en qué sentido representan un impulso, un freno a movimiento feminista, que consideramos que es interlocutor importante para esta investigación. La organización ofrece un aporte crítico al feminismo, en la medida que también el propio feminismo podría estar, digamos así, llevando adelante estructuras, llamémosle, colonizadoras. Este punto es muy importante, precisamente por el ejemplo que traigo, que va a ser el ejemplo tomado de un encuentro, de la primera cumbre de mujeres indígenas que se dio en el 2002 en Oaxaca. Ese ejemplo nos va a permitir ver las características de lo que mujeres indígenas están planteando como espiritualidad y que es un referente para nosotros. Ahí tienen de Voces Nuestras también, entonces, cómo llegó gente al concurso, cómo Voces Nuestras promovió que instituciones, que centros, que organizaciones de la sociedad civil, de movimientos sociales, organizaran también en sus países y Voces Nuestras dirigía la parte más metodológica. De hecho, ayer o anterior me dio Lili un manualito que lograron hacer ya, donde Lili plantea un poco el ABC con el que trabajaron y que les permite a su vez a otros centros, como Voces Nuestras, de otros países y de Costa Rica, el poder tener iniciativas similares. Fíjense los volúmenes, o sea, tenemos material en cantidades importantes. De esto, veamos lo que, digamos, en términos de lo que fue premiado, 328, o sea, casi un tercio. Y luego los testimonios que concursaron en siete concursos. Los concursos no sólo tienen modalidad escritura, sino también tienen dibujo, poesía. Y no solamente hay testimonios individuales, sino testimonios colectivos. De los testimonios ganadores se grabaron 70. ¿Qué significa? Que Voces Nuestras, después de que hace, por decir así, el círculo completo del proceso, que es motivar para pasar de la oralidad a la escritura, luego lograr que la gente escriba y decida que sí puede publicar, de lo que Voces Nuestras premia, o de lo que un grupo de expertos, expertas premia, se saca luego en programas de radio, que salen en muchas emisoras de América Central, de América Latina. Entonces, hay una especie como de evolución artística del trabajo, del material. Si nos detenemos en los momentos, reconstruyendo a partir del trabajo que hizo Ana Lucía Villarreal en el Instituto de Investigaciones de Educación, Ana Lucía, yo me tomé de su trabajo y saqué como cinco fases, que son como momentos, si ustedes se fijan bien, una a uno, que es compartir oralidad, con qué tiempo hablar de sí, era toda la problematización que se planteaban las mujeres cuando eran convocadas, muchas de ellas decían, pero con qué tiempo vamos a hacer esto. Luego, la fase dos, que es la escritura, miedo y ansiedad de pasar a ese registro que no ha sido, digamos así, el más estimulado. Lo que pasa es que la riqueza de la conversación entre ellas impulsaba a la escritura también, además del dibujo, la poesía. Luego, la lectura de lo que se hacía y que era el momento, ya digámoslo así, profundamente espiritual, que era el momento de ver reflejada la vida desde el punto de vista de algunos efectos, de remontar cuáles fueron aquellos pasos, establecer los puntos más significativos a los que ellas podrían atribuirle una etapa de su vida. Y luego, la fase más de hacer público, que también fue todo un asunto, todo un debate, de hecho, no todo lo que se escribió fue publicado ni por petición de las mismas mujeres. Luego, una fase que llamamos aquí de prospectiva, desde lo dicho, que fue acompañar, estudiar junto con los grupos, darles apoyo y pensar un poco en la cuestión de la premiación, cómo debía de darse y demás. Si nos preguntamos en los talleres que hacía Voces Nuestras, estamos en la etapa de cómo se construye el dato. Y entonces, ¿cómo es? ¿Cuáles eran preguntas, por ejemplo, que motivaban a la escritura? Por ejemplo, ahí tienen una, ¿quién me mandó a callar por primera vez? ¿Cómo rompí el silencio? ¿Fui o no obediente con la serie de debes? ¿Verdad? Callar, obedecer, reproducir, someterse. ¿Qué medio usar para decir esto? ¿Qué es lo más importante para contar? Digamos así, el alto de tipo psicológico, de que del pasado no se puede cambiar. ¿Cómo he podido yo? ¿Cuánto he cambiado yo frente a eso? ¿Puedo mejorar mi presente y cambiar para un futuro mejor? Ok. Se cita que en la memoria, que incluso hubo seguimiento a grupos en el 2008 y el 2009, que es muy significativo y que se salía de cuadro respecto del proceso. Pero hubo que, digamos, fue parte de la riqueza del proceso. Pero que, ok, vamos a continuar, me dicen que cinco minutos. Lo que pasa es que se me pierde esto, André, en parte, se me pierde aquí abajo el… ¿Será porque estoy nervioso? Si notamos el resumen de elementos centrales de las experiencias de vida, experiencias de silenciamiento impuesto, experiencias de romper el silencio, experiencias de escribir como forma de liberación de la voz, tenemos ahí, digamos así, unos ejes. ¿Verdad? Desde el punto de vista de alguna síntesis sobre el estilo, el carácter que adquieren las historias, diríamos que temporalmente invocan un presente que reúne pasado y futuro. Hay un intento de atrapar el fluir cotidiano bajo un presente atemporal, propio de todo presente, que es prenda de realidad vivida y que se toma como significativo en el cambio. ¿Verdad? Testimonios que son caórdicos, digamos, que no tienen ninguna secuencia fácil de captar. Y psicológicamente, desde un yo femenino empeñado en contar un devenir que se resiste a ser contado, especialmente en el registro escrito. ¿Verdad? Y luego diríamos que ya se insinúa en un conjunto importante del material lo que es sustrato de la historia y del territorio, como puede ser esto de qué está pasando, cómo se perfila la realidad de ese triángulo norte y cuáles diferencias de matices se pueden ver hacia el sur, Nicaragua, Costa Rica. Vamos a ver. Este punto es muy importante, es parte del contraste con el que trabajamos y es que no se puede prescindir de cuál es el canon de espiritualidad dominante en la tradición cristiana o muy católica de Mesoamérica. Entonces, tenemos, yendo a la teología sistemática del catolicismo, por ejemplo, que ha sido muy arraigada, tenemos, por ejemplo, un mandato de silencio, tenemos de qué se entiende por espiritualidad, ¿verdad? Muy ascético, nuestra cultura ya sabemos que es conversona y de las mujeres se dice mucho que sí, que tienen una riqueza verbal bastante más desarrollada que la de los masculinos. Pero, fíjense, mandar a… la espiritualidad manda de entrada al silencio. La espiritualidad dogmática pide que hay que escuchar a Dios, ¿verdad? Y que la capacidad mística es la de esa comunicación. Y volver al silencio sería un retorno con posibilidades de que ese encuentro con lo tremendo, con la divinidad, se convierta en una especie de momento de éxtasis parecido al nirvana. Veamos los dos regímenes, el régimen de experiencia y el régimen de creencia. Esta caracterización la tomo del profesor Amando Robles que estuvo aquí la semana pasada. Trabaja mucho, Amando, la contrastación entre sistemas o regímenes de experiencia y regímenes de creencia en el plano de la religión, de las religiones. Ese alto contraste lo vamos a ver más adelante, dentro de los cinco minutos extensos que tenemos. Descender a la teoría, vamos a usar ese término del amigo Oscar Jara, ahí está Luisita, ¿verdad? vamos a tener en cuenta a los grupos, las culturas de los pueblos originarios en una parte de adelante. Pero quisiera entrar un poquito a la herramienta y voy a pasar muy por encima de ella. Digamos que la herramienta lo que busca más o menos es darnos un esquema, voy a avanzar muchísimo, porque adelante tengo una síntesis. digamos que básicamente el esfuerzo de lectura de trascendencias actuales y potenciales más o menos se mueve dentro de ese grupo. Tenemos una trascendencia ortodoxa, clerical, tenemos una central que es prácticamente la de nuestro posicionamiento, digamos, que le llamamos inmanencia trascendente, cuidadora de sí, y tenemos dos formas también. Esto es una identificación muy genérica, muy rápida. Una inmanencia que llamamos conservadora que es reproducción del sistema, que uno podría encontrarla, por ejemplo, en los fundamentalismos, sea de cualquier signo del cristianismo o de… Y tendríamos al otro lado una trascendencia inmanente, como por ejemplo lo que podríamos encontrar de espiritualidades que son propias, por ejemplo, del movimiento, de los movimientos feministas o ecologistas también, podríamos encontrar… Haciendo una lectura, digamos, un tanto transversal, más o menos uno podría encontrar este panorama, ¿verdad? Sin decir que nada de esto es mejor o peor, digamos, que estamos con un esquema de lectura que nos permita como herramienta conceptual. Voy a brincarme las reflexiones y voy a ir a la síntesis de la herramienta. Mira, ahí está un anuncio. Ese es un campo político de voces nuestras que está haciendo todo un trabajo de campaña de la ley de radio y televisión, que es muy importante. Están muy cansados, los tengo muy cansados. Esta segunda parte les va a gustar más, van a ver. Es que me gustaría mucho que vieran el ejemplo. Disculpen. Voy a abrir la otra. El ejemplo lo que hace es decirles cómo con un caso concreto cómo se dio en este encuentro en Oaxaca eso que les he explicado al principio. Digamos, en términos teóricos, aquí está, digamos, aterrizado. Y no quiero que dejen de leer esta frase de Hugo Asman porque me parece como que recoge bastante en síntesis lo que estoy tratando de transmitir. Dice él, si es tan grande la fealdad del mundo de hoy al punto de que solo gente insensible podría quedar ajena a su percepción, más razón para que al reorganizar la esperanza reconstruyamos también en nosotras y en nosotros la exigencia de la belleza. Planteada esa premisa arraigada en este mundo real de hoy, mal puede alguien suponer que se quiere favorecer éxtasis particulares, elitistas y discriminatorios. De eso hay bastante. En la cumbre encontramos que los obispos sintieron que le estaban atacando a sus ovejitas o a su gente digamos como está en los documentos históricos de siempre a estos que son niños y que no tienen mayoría de edad ese estilo de trato tienen y entonces le mandan a reclamar con la idea de que hay rumores de que los derechos reproductivos iban a ser discutidos en la cumbre entonces le mandan una carta reclamando y pidiendo que que revisen si la perspectiva está alejada de la realidad cultural y espiritual de las diferentes etnias que forman nuestros pueblos. Ok, ese fue el mensaje en síntesis las mujeres indígenas de esta zona o de realmente había de toda América Latina pero muy muy del sureste mexicano les contestan y en esa contestación es donde uno va encontrando que se asoma de una manera muy poderosa una perspectiva ellas empiezan a señalar ¿verdad? primero que son mayores de edad ¿verdad? y después que se inspiran en principios que llaman de reciprocidad complementaridad dualidad para recuperar el equilibrio incluso dicen estamos analizando los usos y costumbres que atentan contra la dignidad y los derechos humanos porque también creemos que nos ilumina la luz de la razón y la justicia y luego bueno yo tengo el ejemplo del tema del regalo como para decir el tema del regalo es es un tipo de registro que incluso pone en discusión lo que el feminismo tradicionalmente digamos coloca como tema lo femenino y lo masculino digamos para estas tradiciones eso no no está separado y hombres y mujeres según ellas reivindican tenemos dimensiones masculinas y femeninas igual que toda la realidad entonces por ahí también tienen un mensaje para lecturas muy dicotómicas de estos aspectos ¿verdad? y un poco invocando la realidad de la tierra que es la que da ellas sostienen ¿verdad? y en la traducción en Tojoval de regalo se encuentra uno que en realidad no hay no hay forma de que exista un emisor y un receptor respecto de algo que se da esto hace que conceptos como regalo y que la idea de recibir o de agradecer tenga connotaciones muy diferentes de las que encontramos dentro de nuestro idioma por ejemplo vamos a pasar por encima de eso esto es una declaración del regalo del feminismo que coincide totalmente con esa noción de regalo y conceptos de Tojoval que bueno ya no voy a poder decir entonces lo voy a dejar aquí para escuchar disculpen que no no me alcanzó no me alcanzó el tiempo bueno muchas gracias al doctor Dagoberto Núñez un aplauso después de escuchar la disertación un tanto interrumpida o cortada de Dagoberto daremos paso a la reacción a la réplica de la máster Patricia Molina Espinosa Patricia es máster en psicopedagogía por la Universidad de La Salle San José Costa Rica y licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica asimismo y como ya hemos adelantado la máster Patricia es docente de nuestra universidad de nuestra querida UNED y también investigadora del Instituto de Estudios de Género en donde trabaja principalmente desarrollando estudios sobre transversalización curricular de perspectivas de género y como pedagoga en sensibilización sexogenérica bueno le agradecemos la participación y le recordamos que cuenta con 20 minutos para hacer su devolución a lo que Dagoberto expuso Buenas tardes encantada de estar aquí compartiendo cuando me participaron ayer el tema me me llamó mucho la atención y escuchando a Dagoberto y conociendo de qué se trata por eso les decía al principio que yo le pedí que cuando empiecen con todo el trabajo y el análisis que me y lo digo aquí delante de todos que me participe y me involucre para retroalimentar me parece un trabajo retador y les voy a dar mi impresión y al final una pregunta tengo para Dagoberto porque Luis Paulino dijo que era un espacio dialogo entonces voy a aprovechar y le voy a hacer una preguntita lo primero que me llama la atención es que sea el tema de espiritualidades y que como dice Dagoberto el concepto que él plantea en el ámbito estético que es la belleza del cuidado de sí y de otros es primero rompe con los conceptos tradicionales de espiritualidad y yo creo cuando él decía que cómo vamos a hacer para extraer de las historias de vida esto en qué nos metimos dijo Dagoberto hace un rato yo lo veo desde el punto de vista que la espiritualidad es esta dimensión que orienta la vida esta dimensión que nos da un sentido de por qué estamos aquí quién soy para dónde voy y aunque está en esta sociedad digamos muy enturbiada muy oscurecida manchada tal vez por la espiritualidad lo que se ha considerado las religiones que han dado el matiz de que espiritualidad es religión este concepto me parece muy importante porque en esas historias en esos relatos de esas mujeres está esa orientación esa dimensión y ese sentido de vida que le da su espiritualidad entonces ahí va a estar yo cuando escuchaba y conociendo el trabajo de voces nuestras cómo es que motivan a esas mujeres cómo es que trabajan todo el proceso con el que ellas dan este aporte ahí va a estar plasmado o sea de ahí va a salir claramente cuáles son las líneas que guían la vida de estas mujeres porque es esa dimensión de cómo me guío qué es lo que he aprendido que es bien mal pecado virtud lo que va a darme las pautas de cómo me comporto qué hago qué digo qué no hago y qué no digo y eso está plasmado en las historias entonces cuando habla de estos recursos de estos insumos lo primero que veo es que haber recurrido a este trabajo de voces nuestras a esta riqueza es ya es una ganancia ¿verdad? Escuchar me hizo pensar en experiencias cotidianas yo en el Instituto de Estudios de Género estoy encargada de dar el acompañamiento a las personas que son víctimas de hostigamiento sexual o laboral por razones de género y he tenido una experiencia que la la traigo porque me hace el enlace con lo que son las historias de vida estos relatos y todos los insumos que van a aportar cuando yo hablo con estas personas inicialmente su planteamiento oral de la situación es reservado temeroso lleno de culpa ¿verdad? porque en los casos de hostigamiento la posición es ¿qué hice yo? ¿mal? ¿yo lo provoqué? ¿será porque me visto así? ¿será porque me comporto así? entonces a la hora de expresarlo oralmente en una primera en un primer encuentro siempre es de con vergüenza con basado en todos estos conceptos de quién es el culpable quién es el bueno quién es el malo implementando la técnica de que para poder llevar un registro hacer una denuncia hay que escribir ¿verdad? se le dan a la persona pautas de cómo hacer toda esta esta expresión de lo que le ha sucedido por escrito y ahí se empieza la persona a aclarar ¿verdad? el escribir y el poder digamos el no tener un interlocutor o una interlocutora que me está viendo la cara los gestos que me estará juzgando que estará pensando si digo verdad o mentira el poder tener ese espacio de poner de utilizar la palabra para expresar lo que me está pasando releerlo cambiarlo borrarlo posteriormente nos da una hilación de hechos y una claridad donde la persona se siente más empoderada más fortalecida más segura de lo que va de los siguientes pasos si es que vamos a poner una denuncia entonces esto me hizo este el que ustedes estén utilizando este recurso me parece muy rico y lo veo que va que está lleno de verdad de información de contenido de experiencias de sentires de porque lo escrito a veces nos aporta esta parte en que ya la persona dio el paso de que no tengo enfrente a alguien que me está juzgando otro ejemplo que les quiero poner no me voy a extender mucho con esto pero es que la exposición de Dagoberto me lo me lo remueve y lo quiero compartir que cuando trabajamos en capacitación a funcionarios funcionarias de la UNED sobre estos temas sexo género y construcciones sociales de género nos dicen principalmente las personas más jóvenes para que ese tema ya no lo ocupamos porque ya eso está superado ya eso era de nuestros abuelos ya nosotros ya eso lo entendemos ahora los hombres y mujeres somos diferentes etcétera y les quiero contar de un caso de una muchacha de 18 años de un centro universitario que está en una situación de hostigamiento por un compañero que hizo ella se encerró en la casa quitó el celular quitó Facebook no volvió al grupo en el que estaba un grupo de la UNED nos damos cuenta porque el grupo avisa a la DAES que la muchacha se retiró y lo que está pasando entonces DAES nos cuenta será hostigamiento sexual o no como la muchacha se encerró yo la voy a visitar en el diálogo con ella primero como les digo oralmente es esta situación ya cuando lo puede transcribir se aclara más ella misma de los hechos ¿verdad? y cuando yo la confronto y le digo que que piensa hacer ante la situación porque era un claro hostigamiento sexual de un compañero dice nada yo me tengo que encerrar en mi casa es una muchacha de 18 años y usted ya le dijo a sus papás ¿sí? y que le dijeron ellos que que me cuide que ellos me cuidan que si voy a salir me acompañan que vaya con ellos y no no van a hacer nada más ¿no? no porque el muchacho está enamorado de mí se enamoró mal o sea y salada yo o sea es mi problema porque él se enamoró mal de quien no debía ok esto para llegar a qué punto cuando se les planteó la posición de que se puede denunciar de que eso es violencia de que tiene derecho a por ejemplo poner una denuncia en la fiscalía para medidas de protección porque el muchacho andaba averiguando dónde vivía una vez la bajó de un bus a la fuerza amenazó a los amigos de ella como para darles unas pistas le hablo de la denuncia y me dice no porque dice mi mamá que seríamos malas personas con él porque es becado de la UNED y si le ponemos una denuncia le pueden quitar la beca eso le estamos haciendo un mal ¿verdad? entonces ¿qué estamos viendo ahí? toda una una ética ¿verdad? todos unos valores toda una axiología que le dice a ella ante este problema yo me tengo que encerrar en mi casa yo no puedo hacer nada yo no puedo denunciar porque sería una mala persona ¿verdad? si yo denuncio soy mala porque él pierde la beca y no puede estudiar y la mamá de ella le decía pobrecito usted sabe lo que es que pierde la oportunidad de estudiar pero ella la estaba perdiendo porque ella no volvió a clases pero la justificación es se enamoró mal él se enamoró mal porque ella no le corresponde entonces este ejemplo que es de hace tres meses que hablé con esta muchacha se los cuento porque vemos como estos valores esta formación esta comprensión esta visión del mundo de lo que es pecado virtud bueno malo determina todo lo que hacemos y lo que no hacemos ¿verdad? entonces me parece que es fundamental este estudio de las espiritualidades precisamente para ver qué está sucediendo con estas mujeres que se están cuestionando esos mandatos sociales que por siglos nos han dicho ¿verdad? qué hacer y qué no hacer a hombres y mujeres pero en particular con las mujeres está todo este asunto de la corporeidad ¿verdad? que bien porque este les ponía el de hostigamiento sexual porque todo tiene que ver con el cuerpo ¿verdad? y lo que hablaba ahora Dagoberto de que la carta de los obispos iba también en función de la cuestión de los métodos ¿verdad? de control natal ¿verdad? siempre alrededor del cuerpo ¿verdad? entonces me parece fundamental y que este concepto de artesanía en la investigación me encanta ¿verdad? porque nos salimos de la receta lineal que decía Luis Paulino al principio ¿verdad? de que paso uno paso dos paso tres una línea a un proceso circular que va en espiral porque yo decía cuando ustedes empiecen a sacar esta información eso va a atraer nuevas interrogantes y va a generar nuevas investigaciones me parece que puede salir tanta información ¿verdad? de de este trabajo porque es explorar cómo eso esos discursos de esa ética de vida de este de esta estética me gustó mucho esa esa palabra de de que es cómo cuido de mí y de los demás ¿verdad? y me interesa mucho la parte del cuido de mí del autocuidado porque la identidad femenina está construida para ser para los demás no para ser para sí entonces me ya quiero ver qué va a salir en esta investigación de de cómo se está entendiendo este cuidado para mí era mi autocuidado porque hemos sido construidas para ser para no para nosotras ni otra cosita que quería ah bueno ahora Dagoberto nos decía que él se está basando en esta experiencia de las de la cumbre de mujeres indígenas de Oaxaca ¿verdad? ¿por qué? o sea ¿por qué esa referencia? esa es una de las tengo dos preguntas esa y otra ¿por qué específicamente de esta de esta cumbre? o sea ¿qué encontraste ahí? ¿por qué no otro punto de referencia? ¿qué tiene de particular esta cumbre de mujeres? estaba buscando el triángulo en el centro de ese triángulo está es decir ¿cuál puede ser el énfasis? sí gracias André cuando pasé las firminas antes y miraron una triangular había una central que es realmente la estructurante de todas las demás es decir necesitamos fundamentar de manera sólida desde el punto de vista de cuál puede ser como los filones las características de unas espiritualidades que pudiéramos llamar de referencia entonces para este para esta presentación me pareció muy importante tomar por ejemplo el caso de esta cumbre lo que ocurrió en esta cumbre me parece muy sintomático de lo que es común entonces por ahí iba la cosa era como fundamentar cuál enfoque cuál perspectiva la que nos interesa igual bueno la forma colonizadora como el catolicismo se ha enraizado es también otro filón que no podemos ignorar y yo citaba otro par que era el que todas las corrientes fundamentalistas aliadas a la reproducción de un sistema económico que se justifica mediante esa y otros mecanismos y también qué podría haber de llamemos producciones de trascendencia que pertenecen a las corrientes digamos ecologistas feministas que son también propuestas y la otra pregunta por qué o sea de dónde nace ya es una una inquietud también esa me la me la generó también Luis Paulino cuando decía que Dagoberto está asumiendo el reto de entrar en en la vivencia de lo femenino verdad de la espiritualidad vivido desde lo femenino de dónde nace esa inquietud yo digamos leyendo por ejemplo te puedo responder de lo que encuentro en experiencias como esas de la cumbre de Oaxaca y Silvia Marcos me encanta como ella siendo asesora cuenta y que si uno se tomara en serio por ejemplo un poco esa 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 realidad de que estamos desde el punto de vista espiritual situar se tomáramos la perspectiva de que nosotros no hay identidades fijas sino que somos estamos todos en llamémoslo así en transición en buena en buena ley deberíamos de ser capaces de tomar esa posición y entonces posiblemente captaríamos mucho escucharíamos mucho y posiblemente también podríamos como compartir menos prejuiciadamente sí no precisamente por eso es que este tema me parece muy importante verdad porque siempre el tema espiritualidad o lo sentimos a veces como muy allá arriba verdad ligado a confesiones religiosas y no lo vemos desde el punto de vista que está planteando la investigación verdad entonces lo veo riquísimo verdad para devolverlo verdad primero a esas mujeres que aportaron esa información y después para para enriquecer todo el quehacer por ejemplo nuestro o sea para retroalimentarnos por ejemplo en el quehacer nuestro en el instituto verdad porque a veces nos quedamos por eso hice el link verdad porque trabajando con estos estos casos que yo les contaba entonces yo también por mi formación yo lo veo como una cuestión de sí de ideas irracionales de construcción social de género de construcción cultural pero es que está esta visión que va más allá que es parte verdad pero que es la parte espiritual la que es otra dimensión porque no es siempre yo le decía a Goberto cuando yo estudiaba veíamos que éramos seres biológicos psicológicos y sociales y ahora en la formación por ejemplo en la UCR se está incluyendo la dimensión en los modelos teóricos la dimensión espiritual verdad porque somos más que lo biológico lo psicológico y lo social incluyendo lo espiritual desde esta perspectiva que estamos planeando ahora como esa dimensión que va más allá de estas y que orienta nuestra vida o sea atraviesa todo no es no es un estanco aparte verdad más bien es el que da las pautas para ordenar todo lo demás sí y eso que decís a mí me parece muy cierto y me parece que la feminista esta la teóloga Schuller dio en el clavo digamos al plantear digamos al sugerir el tema vinculándolo con interseccionalidad los seres humanos estamos cruzados de un montón digamos en las mujeres son desigualdades son discriminaciones muchas veces pero también es una el potencial en las historias de vida uno se encuentra mujeres a las que les habían digamos así no solamente como mujer sino desde el punto de vista étnico de ser negra es decir una sociedad racista pero ella uno de los testimonios que recuerdo empieza a recuperar en conversación con ya tiene pocos parientes pero hay una amiga y un amigo que también son negros y empieza a encontrar ella una gran fortaleza y precisamente ahí donde hay un dolor innecesario ¿verdad? donde ahí le han provocado ahí es donde hay a ella fuerza para despuntar digamos y señalar con un gran orgullo ¿verdad? y aportar desde el punto de vista de yo diría de una producción de humanidad que trasciende ¿verdad? Bueno y felicitarlos por la iniciativa ¿verdad? este concepto de artesanía en la investigación a mí me parece fascinante y algo interesante va a ser también me imagino que van a encontrar mucha metáfora en esos escritos porque también no escribir literal sino a veces un poco como forma de metáfora para no tal vez para no enfrentar el dolor que eso me provoca es también como algo que puede aparecer ahí que va a ser muy rico para revisar si hay una metáfora general que es que las raíces podemos decir están en el tenemos que buscar que estamos en un sistema patriarcal que es muy antiguo ok ahí hay raíces hay también un tronco que podríamos encontrar pero que está como en la vida cotidiana y ahí están los anclajes digamos de cuáles son las instituciones reproductoras o donde podría haber algún asomo de posible emancipación y después yo diría que el follaje y el ramaje de todo esto son las historias la narrativa que está ahí los relatos entonces sí yo pienso que por lo menos un esbozo de ese árbol podemos sugerir bueno muchísimas gracias a la máster Patricia Molina por sus reflexiones y sobre todo por haber convertido de este espacio un verdadero momento de diálogo ella se lo tomó muy en serio el tema del diálogo y eso es de agradecer ahora quisiéramos siguiendo con este espíritu de diálogo bueno aparte de darle un aplauso a Patricia que ustedes también tengan el momento para expresar sus dudas para hacer comentarios para hacer recomendaciones lo que se les venga a bien comentar es bienvenido y creo que así será recibido con espíritu abierto pues tenemos 25 a media hora para este espacio en vista de que nos hemos atrasado un poco procuremos que sea 25 podríamos hacer una primera ronda recuperando algunas intervenciones y si queda tiempo pues haríamos una segunda ronda así que Paulino doña Francisca el compañero y Jesús tenemos cuatro y vamos a ver cómo nos da el tiempo con estas cuatro intervenciones y por favor pasen acá no es porque queramos es porque los compañeros de audiovisuales nos obligan a venir acá para la grabación yo quiero hacerle una pregunta a Dagoberto ya que el tema es hoy artesanía de la investigación no lo olvidemos eso es lo que queremos plantearnos y yo creo que en el caso de Dagoberto hay un aspecto central que yo creo que tiene que abordarse y que yo me quedé un poco con las ganas de que Dagoberto lo abordara es el hecho de que es un hombre con toda la construcción de género que eso implica que desde desde el día que la mamá y el papá se dieron cuenta que era un hombre comenzaron a educarlo como tal el mismo día que nació inmediatamente de que nació todavía cuando eso no había no se podía saber antes de nacer uno si era chiquito o chiquita pero entonces desde el momento que nació entonces ¿qué significa metodológicamente que un hombre con la construcción de género correspondiente se meta a investigar esto se meta a investigar un tema que es característicamente femenino ¿cómo resuelve un hombre eso? ¿cómo resuelve cómo enfrenta el desafío que plantea una construcción de género que uno empezó a recibir desde el día mismo que nació cómo enfrenta eso con los desafíos particulares de tratar de entender la subjetividad las expresiones de espiritualidad de mujeres de diversos países de esta región centroamericana gracias doña Francisca si puede pasar por favor una pregunta para Dagoberto ¿existe algún otro tipo de trabajo parecido o igual a esto que se haya hecho con testimonios o con historias de mujeres que si existe otro aparte de que ellos están haciendo y que si existe que me llama más la atención en pensar que si sería posible hacerlo utilizar la misma metodología para conocer historias de hombres muy bien el compañero que está aquí en frente mío le pedimos que por favor diga su nombre antes de hacer la consulta o el comentario buenas tardes bueno mi nombre es Héctor Brenes Ceciliano trabajo en la escuela de ciencias sociales y me interesa un poquito la parte de lo que es políticas públicas un poco lo que con lo que se terminó la semana anterior entonces yo hice unas anotaciones quisiera leerlas para tratar de ser más concreto para mí me parece importante que ante el resurgimiento o surgimiento como quiera que se le vea de grupos religiosos radicales con participación en ámbitos políticos tal y como lo tenemos en nuestro país en algunos otros de Centroamérica y de otras regiones ante el poder que ejercen las estructuras eclesiásticas tradicionalmente hace más de 500 años yo quisiera saber un poco que el doctor Dagoberto nos explique cómo podríamos prever los resultados de esta investigación en el impacto de la producción o generación de políticas públicas de corto y de largo plazo porque yo vine acá con la idea de cambiar algunas de las nociones o conceptos sobre investigación que tradicionalmente teníamos la semana pasada me agravó muchísimo y espero que dejemos de investigar por investigar y las personas que participaron en los programas merecen una respuesta a todo lo que a todo lo que dicen y así como nos dicen y así como investigamos y así como sintetizamos deberíamos de producir algo que sea tangente que sea que sea concreto para poder cambiar la situación o para poder transformar esas situaciones que hoy día estamos problematizando muchísimas gracias el compañero jesús aquí adelante mismo buenas tardes mi nombre es jesús estudiante de sociología de la universidad nacional mi pregunta es más que todo conceptual espistemológica sobre esto porque empezó su ponencia hablando de una impureza pero cuando llegas y profundizas en espiritualidad solo aparece belleza entonces mi pregunta va dirigida hacia estas experiencias que has registrado hay un tip algunas manifestaciones abyectas algún tipo de disonancia algún tipo de experiencia trans inclusive no sé si has escuchado sobre las teologías queer digamos si hay ese tipo de vivencias otras inclusive hasta sexuales de alguna manera que expresan otro tipo de relaciones con los otros y con las otras digamos y si hay esa ruptura dentro de estas experiencias que vos registras eso sería muchas gracias cerramos con una última intervención el caballero que está al lado de Luis Paulino sí buenas tardes mi nombre es Rodrigo Campos yo agradezco muchísimo pues por la discusión y a los compañeros y compañera por presentarnos los resultados de sus investigaciones y si hablamos de artesanías a mí esta palabra me sugiere una cantidad de ideas en principio cómo hacer qué hacer para qué hacer cómo diseñamos eso y yo creo que ha faltado algo a mí me parece que deberíamos empezar a discutir para lograr entender ese diseño artesanal por qué por qué y para qué estudiar espiritualidades que ha perdón no veo muy bien que ha convertido la espiritualidad en un tema de estudio en las ciencias sociales para qué que la espiritualidad es lo mismo que la ética que cómo entender ese tema desde una óptica epistemológica yo creo que esos son temas que ponen que nos ponen en una discusión que nos someten a una discusión epistemológica que nos permite entender precisamente las propuestas de investigación y los diseños que los compañeros están haciendo porque ciertamente hay una serie de acepciones y hay una serie de enfoques que están cuestionando esa espiritualidad heteronormativa heredada del judio cristianismo que salen completamente y que incluso están siendo renovadas por lo menos desde la teología queer entonces esa sería una preocupación que yo le plantearía a la mesa de discusión y le doy las gracias muy bien entonces le damos la palabra al doctor Dagoberto y también a la master Patricia para que se refieran a las consultas y vamos a ver cómo cerramos con el tiempo después de esta primera ronda muchas gracias bueno me referiría a la última con respecto a lo que dice el compañero creo que tiene razón verdad porque primero tenemos que partir de de una discusión de que estamos entendiendo por espiritualidad bueno Dagoberto planteaba el concepto del que él está partiendo en con su investigación pero como decía el compañero no es o sea lo puedes plantear así verdad pero cómo lo estamos visualizando los que estamos aquí y cómo esto al salir cómo lo vamos a visualizar yo les decía que desde mi punto de vista es el cultivo del espíritu verdad es como sí qué orienta mi vida verdad qué qué le da sentido por qué yo me encamino por aquí o por acá y les ponía el ejemplo de estos ejemplos que les puse concretos de la vida cotidiana y de mi trabajo porque yo digo es la espiritualidad subyace todo lo que hacemos verdad solo que no tenemos esta claridad de que es una espiritualidad desde el punto de vista como lo planteaba Dagoberto nos decía es desde el ámbito estético la belleza del cuidado de sí y de otro o sea cuáles son y también que son prácticas socioculturales que se contextualizan de acuerdo a nuestra historia de vida pero enmarcado en este contexto sociocultural o sea que no podemos salirnos de este contexto verdad entonces ahí vienen las líneas y las rupturas verá qué es lo que lo que está planteando la investigación pero sí creo que tenemos que partir de de esa discusión y de aclarar qué es lo que estamos entendiendo por esto porque siempre va a estar matizado por por lo que digamos por los mandatos dominantes respecto a lo que es y lo que no es verdad y eso lo relacionó también con lo que decía el compañero de la impureza verdad ahí veo el vínculo entre lo que nos dice el compañero y el joven verdad de que empezaste hablando de la espiritualidad impura verdad entonces si hay una impura hay una que es pura verdad entonces ahí volvemos a la dualidad que es algo que nos nos plantea el tema de espiritualidad siempre nos ponen esta dualidad lo que es lo que no es lo correcto lo incorrecto el pecado y la virtud sí siguiendo con la reflexión que inició Patricia digamos el intento al inicio de ubicar en el campo de la estética del cuidado de sí y diferenciarlo de otros campos como por ejemplo tradicionalmente se le puede reclamar a la religión y a las espiritualidades podría reclamarse que dicte el orden del bien y el mal verdad y esa lógica es un fracaso en muchos sentidos porque lo que ha hecho es generar más culpógena más cultura verdad del miedo el ubicarla también en el contexto de que sea una búsqueda de la verdad en los mismos términos que se plantea en ciencia que es en las ciencias es pura provisionalidad en el fondo se tiene lo que se tiene pero hasta que no venga digamos en términos de popper algo a falsearlo entonces no son esos los campos esenciales en los que se va a mover y aquí voy al punto uno se encuentra por ejemplo en los clásicos de la sociología y ahora me estoy metiendo con Simmel bastante porque él tiene todo el tema de autotrascendencia cierto pertenecen a escuelas y a momentos pero no deja de ser interesante que la filosofía protosociológica o de las ciencias sociales en general se ocupe de este tema como un tema nuclear digamos de la identidad humana y de la búsqueda humana de entonces yo diría que estaríamos ubicados en términos de que incluso la relación con historias de vida de mujeres como seres comunes pero bajo sistemas de patriarcado que las les vuelve imposible la vida en muchos campos para mí es como tan obvio el tesoro que hay que me parece a mí que en términos de vocación científico-social o sea parece que yo no sé habría que mirar como para otro lado para ver dónde está el problema porque como que es un tesoro que está ahí y ahí voy a lo más testimonial también porque yo diría que el centro de investigación en cultura y desarrollo para mí representó junto con Luis Paulino con Jorge con Sinia digamos cómo tratar de por dónde entrarle a la investigación en sitios sociales tan tardíamente como empezamos con el CICDI porque el CICDI llegó después de todos los otros institutos todos los otros centros ya en todos lados había entonces realmente nos planteamos desafíos y un desafío tenía que ver muchísimo que Luis es muy necio con eso es decir cuántas cosas son norte mientras tanto digamos él esté ahí ¿verdad? por ejemplo género el problema de identidades es fundamental digamos como problema humano hay proyectos en la línea desde el principio ahí ha venido acumulándose la cuestión de qué pasa en las ciudades que hay cuestiones que son mucho adversales territorialidades realidades humanas de grupos específicos indígenas por ejemplo grupos que realmente nos deberían de desafiar en términos de modelos más o menos completos de propuestas alternativas de estilos de vida ¿verdad? no digamos así tan aplanados dentro del sistema entonces yo diría que en esa sensibilidad fue que realmente nos acostumbramos y yo me acostumbré a no pensar los temas que investigamos de una manera cajonera pues podemos pensar las cosas de una manera más reticular y menos lineal pero también yo en mi vida personal soy de una familia muy numerosa yo compartí muchísimo con hermanas y yo me pregunto y es casi la única respuesta vital que tengo para Luispa con mucho cariño y es que somos tan diferentes me pregunto yo en términos de necesidades y de búsquedas de satisfactores ¿verdad? digamos andamos buscando sinérgicamente los seres humanos posiblemente respuestas a cuestiones tan íntimas tan importantes que la distinción hombres y mujeres en términos de ideales podría no ser tan relevante lo terrible es que hayan seres humanos con tanto dolor innecesario eso es lo terrible ¿verdad? que estemos en una sociedad cuyo estilo patriarcal haga que precisamente reprima las diferencias desde el nivel tan básico que es cuáles son las diferencias hombres y mujeres y más ¿verdad? y más ¿y por qué? por decirlo así ¿por qué no hacemos más? nos arriesgamos más en términos de retarnos de colocarnos en otros zapatos de hacer un esfuerzo de pensarnos desde otro lado yo creo que es un ejercicio que para para Luispa por ejemplo a partir de identidad de su identidad este él lo tiene muy claro digamos yo diría que estoy aprendiendo a colocarme a colocarme en posiciones epistemológicas de ese rango pero obviamente no sé si voy a lograr los resultados que yo quisiera tal vez lo más importante es lo que pasa con uno en investigación ¿verdad? lo que le pasa a uno y que los procesos y que los resultados no sean tan disonantes de lo que le pasa a uno en términos de transformación ¿verdad? en términos de lo que significa en términos de desarrollo humano pues y quisiera con Paquita decirle que hay una distinción que a mí me parece valiosa hacer esta metodología con hombres sería ideal que la hicieran mujeres o algunas mujeres ¿verdad? que no me cabe la menor duda que harían trabajo muy bueno pero también pensar que yo el énfasis que estoy poniendo también los énfasis que ponemos a nivel metodológico tienen que ver con la condición tan distinta entre hombres y mujeres no es lo mismo investigar espiritualidad de hombres que espiritualidad de mujeres en esta sociedad estaríamos viendo más bien desde el punto de vista del modelo patriarcal lo que estamos viendo es bastante reproducción a las masculinidades no les estorba tanto a pesar de ellas mismas las formas de espiritualidad dominantes eso es lo que creo y eso es lo que he vivido y a pesar de ellas ¿por qué? porque las masculinidades son terriblemente sufrientes en su cuerpo reprimidas en nuestro cuerpo en nuestra mentalidad somos terriblemente dualistas todo lo que sea escrito sobre el dualismo del cristianismo se lo debemos a estilos patriarcales masculinos dominantes de eso hay libros buenísimos Düssel por ejemplo hizo una crítica muy importante al dualismo de la cristiandad y uno ahí lo que encuentra es retratada a la masculinidad estructuras típicamente de poder patriarcal y entonces es diferente los dos tipos de para efectos de política pública yo pienso que lo que estamos es así como disputándole el campo al monopolio de las iglesias que reproducen estilos de espiritualidades dominantes y tremendamente amigables con las estructuras de poder nosotros creemos que tampoco el poder así como ni lo ético ni lo tampoco las estructuras políticas son el ámbito donde las espiritualidades se pueden manifestar en sus mejores muestras las iglesias tal y como están estructuradas insisten en la minoría de edad que vimos en la carta de los obispos no tienen derecho a tener unas espiritualidades propias ni distintas se les jode el negocio el tema de pureza e impureza lo dije precisamente para que se entendiera en ese contraste digamos en el tema de las mujeres ya sabemos lo que representan desgraciadamente los modelos de María y todo esto una mujer pura y y los modelos de pureza que hay ahí son terriblemente agresivos contra la mujer de carne y hueso que existe entonces necesitamos más impureza en ese sentido y bueno todo lo que planteó Rodrigo el por qué estudiar espiritualidades yo creo que ya más o menos lo contesté al principio sí bueno ahí va muchas gracias bueno muchísimas gracias por el intercambio de verdad muy rico estamos un poco ya digamos retrasados con relación al programa yo iba a hacer una síntesis amplia en vista de que conozco el proyecto no me será posible en virtud del tiempo sin embargo quisiera referirme a un punto que salió a colación sobre todas las intervenciones y que ha sido un tema de discusión recurrente a lo interno de la línea de investigación pero también en términos generales a lo interno del centro de investigación en cultura y desarrollo qué cabida tiene el tema espiritualidades y religión dentro de las ciencias sociales bueno en este caso habría que decir que el esfuerzo de Dago es interesantísimo puesto que Dago viene sobre todo en su formación universitaria básica desde la teología la teología tal como se lo comentaba a un amigo con el que estaba conversando al inicio en los últimos años ha tenido que necesariamente reinventarse y salirse de su ámbito típico digámoslo así tutelado sobre todo no solo por las iglesias el origen del estudio de la teología en latinoamérica está muy relacionado con la influencia de la iglesia católica y en su vertiente más clerical ha tenido que reinventarse en la medida en que el pluralismo religioso la secularización ha ido avanzando y digamos que se ha ido quedando sin su objeto incuestionado que era dar por supuesto la existencia de Dios de Dioses en términos generales etcétera que ha hecho la teología en ese caso bueno se ha acercado a las ciencias sociales para poder decir algo que nos que nos parezca más cercano a nuestras vivencias y algo con un sentido para llamarlo de alguna manera encarnado en lo que efectivamente viven vivimos los seres humanos de carne y hueso en ese sentido la teología no ha renunciado a algunos de sus conceptos que son digámoslo así que le son con naturales como espiritualidades trascendencia pero ha resemantizado estos conceptos a la luz de los avances del conocimiento en las ciencias sociales en la biología y desde otros ámbitos del conocimiento entonces cuando se habla de espiritualidades no se está entendiendo lo que clásicamente se entiende desde las iglesias como una dimensión trascendental fuera de lo que somos los seres humanos y de lo que hacemos los seres humanos sino más bien que se entiende como una praxis abocada a la búsqueda de sentido como bien lo mencionó Patricia en ese caso habría un cierto paralelismo un cierto ligamen entre espiritualidad y búsqueda de sentido y también algo que me llamó mucho la atención que es otro concepto que mencionó Patricia es el de empoderamiento lo que encontramos en estas historias de vida son mujeres bueno estos relatos que contienen historias de vida son relatos muy fuertes vivencias en ocasiones desgarradoras historias de vida nada fáciles pero poco a poco conforme se avanza la lectura se encuentra uno que a partir de ciertos hitos ciertos puntos de inflexión en la vida de estas mujeres pues les llevaron a adquirir una cierta conciencia respecto de sí mismas y a tomar el control de sus propias vidas eso entre otras cosas es lo que se está entendiendo y lo que interpreto yo que Dagoberto está entendiendo por espiritualidades es ese cuido de sí como lo mencionaba pero también un autoconocerse y a partir de ese autoconocerse empezar a tomar las riendas de la propia vida en esa búsqueda de sentido en la existencia en la sociología en la psicología se habla de sentido y es este simplemente es este afán con que cada ser procura orientarse en la existencia y perseverar en ella para utilizar un concepto de un filósofo que me gusta mucho Spinoza entonces bueno eso es lo que rescato en síntesis sobre todo partiendo de los comentarios y las dudas que ustedes han planteado y bueno sin afán de agotar todos los temas pienso que por aquí lo podemos dejar yo nada más quisiera agradecer de nuevo la participación de la máster Patricia Molina no sólo por habernos compartido reflexiones tan interesantes tan nutritivas para los efectos del trabajo que desarrolla Dagoberto sino además por haberlo hecho digamos con tan poca antelación con tan poco tiempo de preparación y que lo hizo realmente bien a pesar de este poco tiempo con el que contó por ello le agradezco y también al doctor Dagoberto por su esfuerzo de síntesis por su por su afán de compartirnos su trabajo de la forma más sincera y transparente posible a pesar de las limitaciones de tiempo que bueno que tuvimos ya habrá momentos para para ahondar en los diferentes detalles de la investigación en otros espacios y además de agradecerles quería también este darle un presente a la Master Patricia por su participación y bueno ojalá que sea la primera de muchas aquí un pequeño presente de parte del centro y de la UNED muchas gracias aplausos 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 a continuación tendremos el refrigerio solo un pequeño detalle en el programa habíamos planteado tener 30 minutos de refrigerio pero dado que estamos un poco apretados de tiempo lo vamos a reducir a 20 minutos por favor los esperamos de regreso en 20 minutos muchísimas gracias gracias no tendría no tendría yo como se llama no tendría yo como se llama no tendría yo como se llama